Amigos de la pelota caliente de la Liga del Béisbol Profesional de República Dominicana, estos son los resultados que ha dejado la jornada de este 11 de diciembre, donde el equipo Toros del Este ha derrotado 5 carreras por 2 al equipo Estrellas Orientales. El equipo Águilas Sibaeñas ha derrotado 4 carreras por 3 a Gigantes del Sibao, y el equipo Leones del Escogido ha derrotado al líder Tigres del Licei 5 carreras por 1. Con estos resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. Primer lugar para Tigres del Licei, 44 jugados, 29 ganados, 15 perdidos para veraje de 6'59. El segundo lugar lo ocupa el equipo Águilas Sibaeñas, con 46 jugados, 30 ganados, 16 perdidos para veraje de 6'52. Gigantes del Sibao está en tercer lugar con 45 jugados, 23 ganados, 22 perdidos para veraje de 5'11. Estrellas Orientales ocupa la cuarta casilla, con 45 jugados, 20 ganados, 25 perdidos para veraje de 4'44. El quinto lugar es para el equipo Toros del Este, 45 jugados, 18 ganados, 27 perdidos para veraje de 400. Y la última posición la ocupa el equipo Leones del Escogido, 45 jugados, 15 ganados, 30 perdidos para veraje de 3'33. Los siguientes serán los partidos programados para este 12 de diciembre. Gigantes del Sibao jugará ante Tigres del Licei, Leones del Escogido ante Estrellas Orientales, y el equipo Toros del Este lo hará ante Águilas Sibaeñas. Te invito a darle like si te gustó este video. También puedes dejar tu comentario sobre los resultados que está dejando esta Liga del Béisbol Profesional de República Dominicana.